Dice que lo hizo por necesidad, pero es una justificación que no es válida ante un juez. Se trata de este sujeto que fue capturado en el municipio de Guatajíagua, en Morazán, tras llevar ocultas cuatro libras de marihuana, por lo que fue detenido bajo el delito de tráfico ilícito de drogas. Específicamente en la entrada del municipio de Guatajíagua, ingresando desde Chapeltíquena, se mantenía un control vehicular sobre la carretera y al hacerle intervención a una motocicleta marca Jumbo Multicolor, año 2017, se intervino una persona de nombre Julio César Melgar Sánchez, de 27 años de edad. Al intervenirlo y efectuar el registro en una bolsa que portaba, se pudo notar que la persona portaba ocho paquetes medianos, podríamos decir, al parecer de marihuana. La aprehensión se logró en un control vehicular que se tenía en la entrada del municipio de Guatajíagua. Las autoridades no vinculan con las pandillas al detenido, tampoco tiene antecedentes penales. Las autoridades desconocen la procedencia de la droga y cuál era su destino. La incautación anda más o menos por las cuatro libras. La relevancia del hecho es de que esta persona ingresaba al vehículo, perdón, a la ciudad, en el vehículo que conducía, en la motocicleta, haciéndose pasar como un trabajador de fobial, porque portaba un uniforme de dicha institución, ¿verdad? Y no obstante, pues, todo vehículo es intervenido, y en ese momento él circulaba y fue como se pudo constatar. A pesar de saber que es un ilícito el que estaba cometiendo este sujeto, aceptó su culpabilidad. El arrestado aseguró que trabaja para una institución de gobierno, pero que la falta de dinero lo hizo cometer ese delito. Ahora está consciente de ese error. Soy una trabajadora, pero la necesidad lo hace uno así, más por ahorita lo de la situación que tenemos, donde me acabo sin trabajo y todo eso, entonces, pero bien. ¿Primera vez qué hacíamos? Primera vez. ¿Por qué en una camisa de una institución? Es que yo trabajo para una institución, tengo seguro, yo soy trabajador de gobierno, entonces se dio la casualidad, sí, la necesidad. ¿Entonces usted sí trabaja para una institución? Sí, trabajo para el fútbol, ahí tengo mis permisos, todos mis documentos en regla. ¿Entonces acepta el delito que cometió? Sí. El detenido será presentado ante un tribunal en las próximas horas, donde probablemente su justificación no le ayude mucho en su proceso judicial. Al final, será el juez que tome una decisión, si es enviado o no, a una cárcel por el delito de tráfico ilícito de drogas. Con imágenes de Cristian Jiménez, Fidel Hernández, Noticiero TVM.